Bienvenidos pasajeros oscuros. Sí, volvió el asesino serial más famoso de todas las series. Volvió Dexter Morgan, volvió Michael C. Hall y por fin vamos a saber cómo siguió su historia. Tonight's the night. Así que agarren la jeringa, preparen las bolsas de plástico y a matar. Esto es el resumen de Dexter New Blood, temporada 9, episodio 1. Poneme la intro. Arrancamos 10 años después de esto. De esto y de esto. Dexter terminó en Iron Lake, al norte del estado de Nueva York. Donde todas las mañanas corría un venado blanco por el bosque. Y justo cuando lo está por matar, nada. Sí gente, hace 10 años que Dexter no mata nada. ¿Qué está pasando? Y entonces, ¿en qué anda? Bueno, les cuento. Ahora se hace llamar Jim Lindsay, vive en una cabaña casi en el medio del bosque. Trabaja en una tienda de cacería y pesca. Y es el vecino que todos aman. Sobre todo su nueva novia, Angela Bishop, la sheriff del pueblo. Pero... Sigue tan loco como siempre. O sea, el tipo marca los días libres de muertes en una almana que habla con su hermana de... Que está muerta. Que hace un frío de cagarse, che. Que vos elegiste este lugar. Cuestión que en Iron Lake está por llegar la Navidad. Y esta es la temporada donde las familias ricas vienen al pueblo a pasar las fiestas, a hacer negocios y a cazar. Así que su jefe Fred ya le anticipa que va a ser una semana estresante. Que no se quedaría sin vos Jim. Que comete una factura y relajate. Sí gente, ahora en vez de donas a los compañeros Dexter le trae facturas al jefe. En fin. Ahí está llegando la primera tanda de ricachones citadinos a romper la paz. Y este pobre idiota que se pone a jugar a acuchillar al asesino serial es Matt Caldwell. Hijo de un millonario petrolero. Que quiero comprar un arma. Que te recomiendo esta. Que quiero esa enorme. Que bueno, pero tenés que esperar 24 horas porque estás en las alertas del FBI por el chequeo de antecedentes. Que dame la hora. Que no. Te quedo claro. Más tarde en la comisaría ya están todos especulando sobre la alerta que le saltó a Caldwell hijo. Que seguro fue por el accidente del bote en Ohio. Que nada que ver si él ni siquiera estaba manejando. Que se murieron 5 personas. Que Karmat es un buen pibe. Tal vez no. Más noticias. Aparentemente hubo una serie de desapariciones de chicas en la zona. Pero como no hay pistas y nadie encontró ningún cuerpo. Nadie puede hacer nada. Hay gente, si esto no es un trabajo para Dexter Morgan no sé qué es. Pero no. Porque Dexter está en modo santo. Y no quiere saber nada de rastrar asesinos para matar ni nada de eso. ¿Pero este qué le pasa? Así que, bueno, a tirar unos pasos a la taberna. Sí gente, esta es la vida de Dexter ahora. No puede ser. No es posible. Y todo re lindo hasta que aparece el boludo de Matt a seguir molestando. Que quiero mi arma ahora. Que no se puede. Que copate, te invito a una cerveza, algo, una fiesta. Que no, gracias. Mientras tanto, en la barra, Ángela le compra la cena a una chica que estaba de paso. Que mal la veo esta chica, gente. Al mismo tiempo que un extraño se baja en una estación de servicio y pide indicaciones para llegar a Iron Lake. Ay, ¿quién será? Me muero de intriga. ¿Batista sos vos? Que sale chingichiqui en el patrullero. Que no. Tengo que ir a ver que mi hija y sus amigos no me destrocen la casa. Así que Dexter termina la noche solo. Bueno, no tan solo, porque alguien lo está espiando. Y lo siguen espiando al día siguiente cuando sale a no matar al ciervito. ¿Qué corno pasa? Que siento que me espían. Que seguro es tu imaginación, como yo. Que pasaron 10 años. Que quedate tranquilo y seguí con tu rutina. Rutina, gente, rutina. Llevarle facturas al jefe, ordenar el local, atender clientes. Rutina, Dexter, para no salir a matar a lo loco y autocontrol. Llegó la hora del almuerzo y Dexter se encuentra con una protesta antipetroleras en frente de la taberna. Que el petróleo mata, que salven al planeta. ¿Y por qué protestan ahí? Porque ahí adentro está Calvo el Padre, el billonario petrolero, que les cerró la única taberna del pueblo para armar una reunión con los ejecutivos de su empresa. ¿Por qué esa maldad? El señor petróleo se quiere hacer el buenito con los manifestantes, trayéndoles chocolate caliente, pero lo mandan a cagar. ¡Segma, Fueves! Mientras tanto, el extraño sigue espiando a Dexter. Como si fuera poco tener un stalker y quedarse sin almuerzo, Fred remata el día pidiendo a Dexter que le haga el delivery del arma a Matt. Y entonces va y se encuentra con una festichola re turbia. Que necesito que Matt firme esto, que está arriba, pasá. Y ahí está nomás, garchándose a la minita que su amigo trajo a la fiesta. No hay más código. Que me quiero morir. Que yo solo quiero entregar esto e irme a la goma, eh. Que bancá un toque, que te voy a contar todos mis secretos. Así que después de darse valor con un rifletazo de cocaína por la nariz, este tipo le cuenta a Dexter toda la verdad sobre el accidente. Que Matt que estaba manejando, pero mentí en el juicio para que quede libre. Que contame más. Que su viejo me pagó a mí y a la policía de Ohio para que no dijéramos nada. Que no me diga, seguí. Que estaba jugando a los choques con otra lancha y los terminó matando a todos, ¿entendés? Pero no le cuentes a nadie, eh. Y en este punto yo creo que Dexter ya debe estar salivando, eh. Pero la pilotea re bien. Bueno, no, fantasea con hacerlo percha, pero al final entrega el arma y se va la goma. Sin mayores incidentes. Pero al llegar a la cabaña, sorpresa, hay alguien adentro. ¿Qué corno pasa? Así que ahí nomás agarra un hacha y se dispone a cortar en pedacitos al extraño que está revolviéndole los cajones. Bueno. Que qué mierda estás haciendo? Que soy yo, Harrison, tu hijo. Sí, gente, Harrison. El mismo Harrison que vio cómo mataban a Rita en la bañera. El mismo Harrison que vimos por última vez en Buenos Aires con Hannah. Ahí nomás, Fantasma Dev le entra a comer la cabeza a su hermano. Que ni sueñes con acercarte, eh. Todos los que querés terminan muertos. Bueno, no le queda otra a Dexter que hacerse el boludo. Que no sé de qué me hablas. Yo soy Jim. Que me acuerdo de tu cara perfectamente. Que no soy la persona que estás buscando, eh. Tomá plata para el autobús y andate. Harrison se va. Dexter lo ve irse por la ventana. Mire una foto de él con Harrison chiquito y la prende fuego. Me quiero morir. Que hiciste lo correcto. Está mejor con Hannah. Dexter se aferra a las palabras de Death Fantasma. Que no para de decirle que ahora es un hombre nuevo. Y que lo ama por haber logrado refrenar sus impulsos por 10 años. Así que sigue intentando matanar su rutina con el ciervito. Pero no. El forro de man le mata al ciervo. No puede ser, boludo. Yo sabía que iba a pasar esto, eh. Era como re obvio. Que mirá cómo lo maté. Soy el genio de los cazadores. Que ¡paf! ¿Fantasía? No. Esta vez lo dejó inconsciente en serio. Y ahora, ahora agárrense de la silla, eh. Porque se viene la primera voz en off del episodio que nos pone la piel de gallina. It's been a long time. Y sí, gente. Ahí lo tenemos a Dexter improvisando un cuartito para matar en el cobertizo de su cabaña. Poniendo los plásticos, encintando al boludo para que no se mueva. La muestra de sangre y... Que me mataste al ciervito. Que no lo voy a hacer más. Que también mataste a los del bote. Que no es mi culpa. Tuve re malos padres. Que yo también perdí a mis padres. Pero por suerte tenía a Harry. Que ¿Quién es Harry? Que me cansé de hablar. Y sac. Chau, pibito. Y ahí nomás lo llama Angela para ver si va a ir al festival de navidad. Pero Dexter le mete una excusa de que un zorro se le metió con sus gallinas. Bueno, no, en fin. Cuestión que Dexter cubre el asesinato como siempre. Mientras Deb mira re desaprobadora, eh. Y después, ¿qué hace? ¿Qué hace? Sí, se va a buscar a su hijo. Que pensé que no me conocías. Que tenías razón. Soy Dexter Morgan, tu padre. Y quiero que vengas a casa, por favor. Y Harrison acepta. Y el episodio va cerrando con la voz en off de Dexter. Que a partir de hoy, hay una mentira menos. Que ya sé que soy un monstruo, pero soy un monstruo en evolución. Que mi padre me protegió y me mantuvo vivo. Y eso es lo que voy a hacer por mi hijo. Mientras tanto, la cámara se aleja. Y vemos unas manchas de sangre sobre la nieve. ¡Córtenme los huevos! No, Dexter, estás fuera de práctica. Me quiero morir. Y listo. Gran regreso de Michael C. Hall. Gran regreso de Dexter. Me vuelvo loco. Gracias por el aguante, gente. No se olviden de darle like, suscribirse, darle un me gusta al video. Y dejar un comentario. Así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.